El panel de tareas, a la derecha de la pantalla de PowerPoint, te permite trabajar con comandos sin necesidad de mostrar menús o utilizar botones de la barra de herramientas. Algunos paneles de tareas aparecen automáticamente cada vez que se inicie el programa, como es el caso de nueva presentación. Otros se muestran como respuesta a una solicitud específica. Es posible cambiar de un panel de tareas a otra ventana si se hace clic en la flecha localizada debajo del panel de tareas adicionales. Por ejemplo, de plantilla de diseño, que te permitirá ir eligiendo diferentes diseños en cada página de tu presentación. Cuando hayas terminado de utilizar un panel de tareas, debes hacer clic en su botón Cerrar para ocultarlo, pero en cualquier momento puedes regresar a él. En la parte inferior del panel de tareas, esquema, hay botones que te permiten ver, de diferentes formas, las diapositivas de la presentación. La primera vez que abres PowerPoint, la presentación se muestra en la vista normal. Pero también es posible ver el panel esquema en la vista clasificador de diapositivas y en presentación de pantalla completa. En la parte inferior de la ventana, en un área llamada barra de estado, aparecen mensajes que describen lo que estás viendo y haciendo en la ventana de PowerPoint mientras trabajas en ella. Número de diapositiva Tipo de diseño E idioma Para ver una información de pantalla relacionada con un botón de la barra de herramientas, sitúa el puntero sobre el botón sin hacer clic en él y aparecerá una información de pantalla que indique el nombre y la función del botón. En este ejercicio, personalizarás el menú ventana y verás una información de pantalla para un botón. No acabo de entender qué es personalizar. ¿Se trata de crear fórmulas propias para no repetirlas en el futuro o qué? Es algo así. En PowerPoint, puedes preparar presentaciones personalizadas a partir de una presentación que luego podrá ser adaptada a distintos públicos. Las presentaciones personalizadas son grupos de diapositivas que se pueden mostrar independientemente de la presentación o grupos de diapositivas con un hipervínculo, lo que significa que están conectadas entre sí. Pero en PowerPoint, dicho más claramente, ¿cómo se personaliza? ¿Qué es lo que se personaliza? En la barra de menús estándar, haz clic en ventana. El menú no se expande de inmediato, pero si esperas unos segundos u oprimes las flechas inferiores, se desplegará completamente. De ahí elegimos panel siguiente. De esta forma hemos personalizado tu menú ventana, el cual puedes comprobar abriéndolo nuevamente. Cuando aprendamos a crear diapositivas, esto tendrá mucho más sentido para ti. Vayamos ahora a la utilización de la ficha Diapositivas en el panel Esquema. El uso del menú, paneles de tareas adicionales y también el panel Nueva presentación. Situamos el puntero sobre el ícono de la ficha Diapositivas del panel Esquema. Esta función sirve para que mientras estemos elaborando la presentación de PowerPoint, tengamos la opción de ver el conjunto de diapositivas que llevamos acumuladas. Allí, en miniatura, estarán las páginas de nuestra presentación, sin texto. A su lado está la ficha Esquema. Con esta función es posible ver el conjunto de diapositivas, pero también el texto que hayamos escrito en cada una de ellas, el cual, incluso, puede modificarse desde ahí. La tercera función es una X, para cerrar el panel Esquema. Vayamos ahora al otro lado de la pantalla, al panel de tareas de PowerPoint, cuya ficha Nueva presentación está a la vista cuando abrimos el programa. Posteriormente, tendremos necesidad de usos suplementarios, a medida que vayamos dominando el proceso de presentación. Señalamos entonces la flecha Hacia abajo, al lado del nombre Nueva presentación. Abrimos con un clic y vemos el menú con una decena de comandos, que serán muy útiles en tus creaciones de PowerPoint. De momento, dejamos pendiente su descripción. El panel de tareas Nueva presentación puede ayudarte a trabajar con presentaciones existentes y a crear presentaciones nuevas. Si ya se ha creado una presentación en la máquina en la que trabajas, aparecerá su nombre en la sección Abrir una presentación del panel de tareas. Si deseas crear una presentación nueva, una buena manera de hacerlo es con el asistente para autocontenido, pero también puedes empezar a agregar texto a la presentación en blanco en el panel diapositiva. O puedes utilizar una tercera opción llamada de plantilla de diseño, que te ofrecerá una variedad de alternativas de presentación en PowerPoint. Para las tres opciones de creación de una nueva presentación es necesario ir al panel de tareas y elegir en la sección Nuevo alguna de las tres.